Rodolfo Eberi, municipio y provincia, trabajando en materia de epidemia. Estamos coordinando con el Ministerio de Salud de la provincia acciones para la prevención de la transmisión de algunas grandes enfermedades que están geográficamente cerca de la ciudad. Estamos hablando específicamente del dengue, que la ciudad de Santa Fe ha presentado algunos casos que se han informado en estos días previos. Entonces nosotros que todavía no tenemos ese problema, estamos trabajando en el diseño de unas campañas de difusión y de prevención para evitar que llegue a la ciudad de Paraná. Sí, por ahora lo que hemos diseñado es una campaña, vamos a trabajar focalizadamente en un sector de la ciudad donde ya trabajamos el año pasado porque se había presentado un caso y que en la zona de la terminal de OVNIUS ya vamos a estar informando a la población los días que vamos a estar trabajando con agentes sanitarios de la provincia y con gente de extensión ambiental, educación ambiental del municipio para informar a la población de cuál es la participación activa que debe prestar el ciudadano para prevenir la propagación de estas enfermedades y en particular la proliferación del aire de High City que es el vehículo transmisor. Sí, lo que estamos haciendo es un trabajo de prevención en conjunto con el municipio de Paraná. La idea sería tratar de estar alertas y prevenir casos de dengue debido a lo que ha acontecido en la ciudad de Santa Fe con varios casos. Tenemos que recordar que el aire de High City es un mosquito que está presente en todo el territorio y la provincia de Entre Ríos o sea que no estamos ajenos a esta problemática y el principal objetivo de esta tarea de concientización que se va a realizar en diferentes áreas de Paraná es la eliminación de criaderos o potenciales criaderos o sea no solo recipientes que contengan agua sino que aquellos recipientes que en días de lluvia puedan llegar a acumular agua en donde se cría este insecto.